8 de la tarde, acabado el curro en arroba gordon sim y nada, toca un poco de running sanfonero con unos amigos que hemos quedado hoy que dicen que serán 4 o 5 y contamos un truco para salir a correr con más motivación primero de todo conectamos el Strava y así de esta manera cuando acabemos el entreno aparte de saber kilómetros y ritmos podemos subir los kilómetros a iwopi.org y dar los kilómetros a una causa solidaria me conozco y solo llego dos minutitos tarde en esta mano vamos a ver si ha venido alguien para aquí para correr parece que... hostia pues si que han venido unos cuantos que ha venido alguien a correr por aquí o que? y si está toda la calle llena que no tenéis nada que hacer? que es salir... hostia uuh madre mia la puta The Walking Dead no esto parece la Gate Parade y además como han venido aquí con colores cantones bueno pues esperemos que no venga nadie más o al menos que no venga la urbana gente se para a mirar un euro por favor eh un euro no no aquí todo el mundo viene a correr pero nadie da nada oye gracias eh de china vienes tú? a México ah pues la camiseta es de china este señor este tío corre a tres el kilómetro sin ningún problema entonces cuando veáis que él empieza a correr no os motivéis y dejadla irse eh? nada 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 me he exagerado eh? me he exagerado ojo que esta la vendían en la tienda también tu acabaste en verdad con la... ah si? que lo pasaste jodido o no? ya los habrás tiempo que yo las pasé mas putas que caí no no una cámara una cámara nos ha llegado la directora de foto Miriam a ver como metemos a todos estos en una foto para el instagram que es cualada además esto va a ser complicado ya bueno no porque tu las alargas no? yo las alargo yo lo alargo todo yo todo lo que puedo lo alargo no se me podíais haber buscado otro sitio mas bonito pero no vais a caber o que? no se ahora vamos a ver aquí como lo hacemos haznos una foto que quedemos bien guapos eh? joder macho eso si y os voy a pedir que la foto salgamos así no? no 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 como que no? como que no? unas cuantas claro osea me habéis hecho venir aquí para hacer la foto vamos a empezar con ropa y luego ya veremos como hemos traído aquí unos paparazzis sois todos de familia de alguien o hay gente que se ha parado aquí a hacer fotos? echa la foto ahora cada uno que se vaya a cenar lo que quiera bueno a ver todo el mundo hoy os voy a pedir un favor a todos todo el mundo que lleve Strava o la aplicación que llevéis para correr y tal a ver si hoy ni que sea hoy luego otro día ya haréis lo que queráis hacéis lo bueno lo ponéis lo sincronizáis y tal y cuando lleguéis a casa los subís a un sitio que es un sitio solidario que se llama iwopi.org bueno ya va vamos a empezar a correr para ahí bueno ahora a ver como lo hacemos esto porque claro mira uno que ya viene para la foto uno que tú has venido para la foto aquí otro viejo amigo que viene que dice estaba corriendo por ahí oye a ti atropellarte no te van a atropellar eh? no hoy no hoy no ostia fosforito fosforito ostia puta guardia urbana guardia urbana y la gente nos mira un poco acojonados eh? eh que somos legales todos eh? tenemos papeles bueno yo tengo DNI caducado pero tengo DNI eeeh eeeh vayan pasando vayan pa joder esto no se acaba eh? uff vayan pasando uff 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 que nos comemos la farola pasen 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 vayan pasando vayan pasando como vamos de ritmo por aquí atrás? no? no? que? levantan la farola ah tu eras? no? te has unido con tu hijo no? siiii y un poco mas y te echa dices si hombre claro jajaja pero bueno al final se ha intentado bien bien como vas? como vas de caja? eh perfecta la caja de cambis jajaja y de motor? ostia motor tu email? está en el... no muy fan de estos dos chavales que han venido los dos de naranja y supongo que serán amigos pero cada uno se ha puesto los cascos no se hablan osea están enfadados no no pero a pesar de estar enfadados siempre hacemos esto a pesar de estar enfadados han venido ahí cada uno aquí a correr eh? que grande a las personas que sois eh? que grande que sois una mala persona que eres el puto amo de verdad eh? que eres el puto amo no hombre no se hace lo que se puede joder a veces unas palizas tío que madre mía que me gustaría hacerlas a mi hombre las palizas si que me las pego eso eso ya te lo digo yo que llego por la noche a casa y llego ya 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 a veces no aguanto ni el vídeo entero es que la gente viene aquí y se toma la confianza de intentar hundirme y hacerme la competencia y viene con el bus con la... pero que pero pero que esto y con la barba esta identidad mía no es tuya me la estas robando en mi cara cabrón robad una tabla robad una tabla robad una tabla ya me llegaba hacia delante y estos tíos van que me llevan me llevan con el gancho puesto joder te has puesto aquí a tirar y nos has dejado a todos secos eh? por culpa mía que desayunas tu? cereales cereales para desayunar gracias por abrirnos la baña jefe uuuh hacer lo mas dificil subidita que ya no se ríe nadie si si que se ríen si estos cabrones han merendado fuerte llevamos un mes corriendo como lo llevas? llevamos muy bien bastante hermillo aqui tengo un ingeniero en potencia que ya le queda poco para sufrir y para el proyecto esta pensando algo que pueda ayudar para la seguridad del ciclista entonces ah no se puede decir mierda vale que que? joder yo no lo edito eh? luego lo subo ya cagada ya eh? aquí spoiler total no pero si a alguien se le ocurre algo en relación a esto que lo deje aquí en los comentarios un poco tipo que? tipo que? de alguna sugerencia? o esto si que es secreto? esto un poco secreto de sumario vale pues secreto de sumario son archivos clasificados Juan hemos debutado o no hemos debutado? pues venga venga volve clara leo aquí hay gente que ha arrancao pegatinas venga va un aplauso para vosotros ay así mientras aplauden y vamos recuperando disimuladamente ha llegado todo el mundo ya? no no hay alguien robando carteras todavía es que hemos pasado por ahí y había uno que hacía rec capa casa bueno oye muchas gracias a todos por venir eh si si queréis repetiremos y si no queréis pues no gracias por venir y bueno esté aquí o en cualquier otro sitio a seguir dando gracias vaya panda de locos que se han juntado aquí venga hasta la próxima y aquí los vídeos se acaban así